Twitter e Instagram como arroba Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com Ecoradio.com, amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecoradio. Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com La vitrina del talento latino. La mejor música. El mejor contenido. Ecoradio.com, amplía sus fronteras digitales. En la mejor, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Hola a todos, bienvenidos a Noches de Daquín. Como todos los martes, estamos en nuestra cita a las ocho y piquito de la noche para hablar de tantra, de sexualidad sagrada, de todos los temas de la cotidianidad con los que no nos atrevemos a hablar con todo el mundo, pero con nosotros sí. Y esta noche estoy, como siempre, excelentemente acompañada con Camila Barrera. Mi Cami Barrera, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que es siempre tu casa. Hola, hola. Muchas gracias, Bonnie, gracias por invitarme a Noches de Daquín y yo feliz de volver a estar acá compartiendo con ustedes en esta que sí siento como mi casa. Claro que sí, mi Cami. Y Juan Ananda, hola, hola, ¿cómo estás? Aparte de este equipo, muchas gracias por la invitación. Honrado. Claro que sí, Juan. Ahí te teníamos un pedacito en silencio, pero bienvenido, bienvenidísimo siempre, siempre a esta su casa. Y esta noche, pues ahorita se están empezando a conectar todos. Vamos a ir en un ratito saludándolos a quienes nos empiezan a acompañar en Noches de Daquín. Recuerden que este programa lo hace Daquín y Tantra y pueden escuchar el audio en la plataforma Ecorradio.com. Entonces, muy bienvenidos porque esta noche vamos a hablar de qué se tratan las formaciones en Tantra para los hombres. ¿Qué es eso de formarse en Tantra, formarse en Tao? ¿Para qué? Porque un hombre que está de pronto ahí con su celular, viendo cositas, redes sociales, chicas, guapísimas o lo que sea, de pronto puede utilizar su tiempo haciéndose una formación en todos estos temas. Entonces, ya saben que siempre, todas las noches comenzamos con algo muy bonito, que es la pregunta de la noche. Y yo en la pregunta de la noche siempre les traigo un autor o alguien, un místico, un sabio que haya dicho algo relevante al tema de la noche. Empezamos a saludar a Luisa Muroa, a Natalia González, a Liliana Hernández, a Angélica Gámez, a Tamara Díaz. Bueno, realmente es un placer que todos ustedes estén llegando. Veitia y de Ramírez, qué maravilla tenerlos conectados con nosotros. Yo creo que para quienes no los conocen, mientras empiezan a llegar más personas, voy a recordar quiénes son mis especialísimos invitados en el día de hoy. Entonces, tenemos por un lado la formación de Juan Ananda, que ahora sé, me perdió Juan, recuérdame un poquito, como tantas cosas que has hecho yo del programa que hicimos juntos acerca de tu recorrido. Estuvimos hablando, por ejemplo, de tus viajes. Hiciste muchas cosas cuando estuviste tanto en India, en Tailandia y en diferentes lugares, de donde aprendiste diversas herramientas y técnicas hasta llegar al punto de ser el, pues, quien maneja, manejo por un tiempo la escuela de Agama Yoga. Ahorita, tu emprendimiento se llama CIRAL. ¿Qué estás haciendo con él, Juan? Bueno, CIRAL es un centro de conciencia donde la idea es dar retiros y talleres de conciencia que cambien la vida de las personas en diferentes campos, en tantra, en yoga, meditación, ancestralidad, medio ambiente, hasta arte, ¿no? Y esa es la idea. La idea es no continuar dando solamente lo que yo tengo para ofrecer, sino abrirle las puertas a otras personas para que también puedan venir y presentar sus programas. Ok. Y cuéntanos para que las personas sepan dónde está ubicado, cómo pueden llegar hasta allá. Estamos en una finca que ha pertenecido a mi familia por aproximadamente 90 años. Fue nuestra casa familiar por mucho, mucho tiempo y desde hace más o menos unos 15 o más años lo convertí como en un hostal para extranjeros. Después lo convertí en una escuela de yoga y de tantra de meditación y ahorita con CIRAL, que es el centro de conciencia. ¡Qué maravilla, Juan! De verdad que es muy rico y además que nos has estado invitando a muchos retiros y a diferentes actividades que comenzaste a realizar. Ya pasó uno de ellos, ¿cierto? ¿Ya realizaste uno de los talleres que nos invitaste ese día? Vamos en esas. Con todo este tema de lo de la pandemia y todo el tema de la salud y todo eso, quise ofrecer un programa que se llama Los Siete Pasos en Yoga para optimizar la salud y ser más feliz. Y ahí presento lo que más he aprendido durante todo este tiempo concerniente exclusivamente a la salud. Y ya he montado más o menos con todo este porciento del curso. Hay bastantes que se han incluido, pero no le he hecho absolutamente ninguna promoción y próximamente pienso hacerlo. He estado un poquito perezoso con eso. Ok, pero hubo mucha gente interesada de ese programa, así que, Juan, yo sé que eso se mueve lindísimo en este tiempo. Y bueno, mi cambio barrera es que son tantas cosas para hablar acerca de ti, porque, por ejemplo, una es tu labor como doula, ¿cierto? Y tú eres diplomada en terapia corporal de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, certificada en educación experiencial en la Universidad Nacional de Colombia, eres certificada por el método Dolphin-Doula. ¿Qué significa eso, Kamik? Bueno, pues yo soy doula y partera, que digamos que tienen diferencias, pero realmente pues a lo que me dedico es acompañar a las mujeres en sus diferentes ciclos de lo femenino, en la, digamos, en la menarquía, que es la primera menstruación, y después en todos el acompañamiento que hago es terapéutico a todos sus ciclos, incluida la gestación, el parto y el posparto, y ahí es cuando hago mi labor como doula y partera, y también soy terapeuta de sexualidad femenina. Y bueno, realmente, como te decía ahorita, antes de que saliéramos al aire, esta es la primera vez que acepto este reto de enseñar para hombres, porque yo me he especializado en lo femenino, así que me encanta esta nueva aventura. Claro que sí, Kamik, ahora entonces vamos a hablarles a los hombres. Realmente, en la noche de hoy es como mirar un poco cómo nosotros vamos a lograr que nuestros hombres sean mejores seres humanos, por encima de todo. Entonces, bueno, ahora que sí ya han empezado a llegar muchísimas más personas y están conectadas, viéndolos en vivo, vamos a saludar a Rodrigo Zabaleta, a Roberto García, Ixel Preya, Luz Nora Pulgarín, bueno, está Clare, Clarena Cruz, un beso para todos, bienvenidos. Esta noche entonces arrancamos con nuestra pregunta de la noche. Y en la pregunta de la noche, entonces traigo un texto de nuestro querido David Dera. Entonces, el señor David Dera dijo lo siguiente. Él nos habla es como del tipo de hombre al que él le habla. Escuchen esto. Un tipo específico de hombre, un tipo específico de hombre nuevo que está en evolución, que es declaradamente masculino, lleno de confianza y de propósitos. Vive la vida que ha elegido vivir con profunda integridad y humor. A descubrir y a vivir su verdad más profunda. Este tipo de hombre se siente totalmente atraído por lo femenino. Le encanta poseerse sexualmente a su mujer, arrebatarla. Pero no al viejo estilo machista. Más bien quiere darle tanto amor que ella se desvanezca. Que ambos desaparezcan en la plenitud del amor mismo. Él está dedicado a encarnar el amor en este mundo. A través de su trabajo y de su sexualidad. Y lo hace como un hombre libre que no acepta límites. Ni de la convención externa, ni de la cobardía interna. Este hombre nuevo en evolución no es un pamparrón que intente atemorizar a los demás, adoptando la postura de algún King Kong que tuviera que encargarse él solo de todo el universo. Tampoco es un hombre nueva era, tibio, sonriente, soñador e inconsciente. E inconsistente. Él ha abrazado tanto su masculinidad como su feminidad internas y ya no se aferra a ninguna de ellas. Ese texto lo escribió David Deira en El Camino del Hombre Superior. ¿Cómo sientes esas palabras de David Deira, Cami? Me gustan, me gustan. Aunque he de decir que la palabra posesión a mí me hace mucho ruido. Posesión. Me hace mucho ruido, la verdad. Me gusta como lo que dice la profundidad que tiene cuando dice, digamos, que no es un hombre machista, no es un hombre patriarcal y se aleja, digamos, de la historia de la masculinidad. Y también hace un paso al lado a todo este tipo de nueva era que mete a lo masculino en un lugar, yo creo que muy tibio, sin dejarle encontrar como su propio centro y su propia solidez. Pero esto de que quiera poseer, a mí esa palabra, sí, como que empantan ahí el texto, porque yo trabajo mucho en diferenciar lo que es el amor y la posesión que lo tenemos muy ligada, ¿no? Entonces, y es ligar la posesión y el amor, es todo un camino. Entonces, es como la única palabra que no me gusta. De resto, creo que estoy en alineada con lo que quiere expresar Deira en ese texto. Claro que sí. Bueno, y Juan, ¿tú cómo sentiste las palabras de David Deira, del tipo de hombre al que él está hablando en el camino del hombre superior? Bueno, cuando uno lee a David Deira, realmente lo que uno siente como hombre es como un gran reto, ¿no? Y una gran responsabilidad de representar el género masculino, no solamente al hombre, sino la energía masculina, ¿no? Entonces, David Deira es uno de esos maestros modernos que lo retan a uno como hombre a cumplir el rol de la mejor manera. Y como dice Camila, el reto principal es encarnar lo que es la esencia del amor desde la conciencia, ¿no? Y eso no es fácil, eso no es, debo admitir que no es fácil, pero bueno, ahí está el trabajo del hombre, ¿no? De acuerdo. Pero digamos que de las características que él señala, Juan, ¿cuáles te quedan a ti como, como que las puedes dejar como las características que a ti te gustaría al hombre que le estás hablando? Desarrollar en ese hombre al que le estamos hablando. La característica principal con la cual yo más me identifico es con el amor, ¿no? Es encarnar lo que es el amor y lo que una mujer más está deseando desde lo más íntimo es sentirse amada, ¿no? En el momento que una mujer se siente amada de verdad es cuando una mujer comienza a confiar en ese hombre y comienza a rendirse a su masculinidad y naturalmente comienza a florecer su esencia femenina, su poder femenino, ¿no? Para ella poderse mostrar como ella verdaderamente es. Pero todo viene desde que ella se sienta segura con ese amor que el hombre le ofrece a la mujer. De acuerdo. Pues bueno, a mí me encanta esta frase y sobre todo porque nos está hablando de un hombre que no es que sea el hombre nueva era. No es que esté hombre tibio, que quiere entonces parecer un gran meditador o que lo hace como por pose, sino realmente estamos hablando de un hombre al que le gusta ir al fondo, al viaje realmente de su alma y poderse convertir en un mejor ser humano, no solo para su pareja, sino para la sociedad. De ese hombre es el que yo creo que estamos hablando. Y efectivamente, como decía Juan, lo que decíamos en la invitación de este programa era que cuando un hombre escucha su corazón y se empodera hasta el punto de manifestar la vida que desea y cuando la mujer encuentra esa resonancia del masculino, puede entregarse confiada al flujo y a la magia del amor divino. Entonces, de eso vamos a hablar en esta noche. Mil gracias a los dos por estar aquí. Está Rodrigo Olave, está Isauro Riveros, Loren Giraldo. Bueno, qué delicia tenerlos a todos. Está Carolina Ovando también, Juan Carlos Mosquera, Carolina Moreno. Bienvenidos todos. Entonces, un entrenamiento tántrico para hombres. Lo primero que debemos conversar aquí con ustedes dos es poner como ese contexto del tipo de hombre que ustedes encuentran, no el que llega buscador inicial, sino el que está ahí sentado de pronto en su sofá y nunca se ha acercado a estos caminos. ¿Tú qué le dices a ese hombre, Camila? Pues mira, yo creo que la búsqueda de la sexualidad es inherente al ser humano. Independientemente si uno es buscador o no, finalmente todos los hombres y todas las mujeres nos hemos preguntado en algún momento como qué es esa energía de la sexualidad, por qué es tan fuerte, o sea, siempre hay una pregunta con respecto a la sexualidad. Por qué no está, por qué está mucho, por qué está poco, si esto es normal, si no es normal. Y yo creo que los hombres han normalizado a ese hombre que tú hablas, que está en el sofá viendo su celular y nunca se ha preguntado, digamos, algo profundo con respecto a su sexualidad. Creo que de todas maneras, esos hombres han sido, como toda la sociedad, educados por la pornografía y desde allí pues tienen claramente una visión de la sexualidad, que es una visión súper sesgada por lo que vende el porno, ¿no? Y entonces ahí ya podemos decir, mira, la sexualidad no es solamente lo que tú has visto de la sexualidad o cómo vives la sexualidad. La sexualidad es un mundo mucho más grande que eso. La sexualidad, como yo siempre digo, es Dios, es espiritualidad y con esto no estamos yendo a la parte aburrida de la sexualidad, sino que cuando hablo de que es Dios es porque los orgasmos pueden ser más intensos, porque la sexualidad puede ser mucho más rica, porque la delicia va a tomar tu vida, ¿no? No solamente los encuentros rápidos, fugaces, ya sea con la pantalla o con una persona. Entonces, como que esa invitación para mí, con un hombre que nunca se ha acercado a estos temas, creo que es, puedes mejorar tu potencia sexual, puedes mejorar la manera en cómo te acercas a las mujeres o a los hombres o a tu propio cuerpo y además puedes conocer seguramente un mundo que ni siquiera uno puede como tocar cuando está tan metido en una sexualidad, digamos, patriarcal o machista como está permeada en la sociedad. Gracias, mi Cami. ¿Tú qué le dirías a ese hombre, mi Juan? ¿Tú qué eres hombre? ¿Cómo ves este tema que a veces nos preocupa tanto a las mujeres? A todas esas chicas que están ahí conectadas dicen como, ¿cómo quisiera que mi marido escuchara esto? ¿Cómo quisiera que mi novio se hiciera más preguntas? Yo qué sé. ¿Tú qué les dices? Vamos a buscar unas palabras para no ser tan duro con los hombres. Con amorcito. Con amorcito, con amorcito, exacto. Bueno, a ver, yo la verdad siento que, yo siento un poquito, para hacerte sincero, voy a ser un poquito sincero y me disculpan si soy un poquito duro, pero es la verdad, pero hoy en día yo siento un poquito de vergüenza de los hombres hoy en día, para serte sincero, ¿no? Siento un poquito de vergüenza porque realmente la mayoría de los hombres, desafortunadamente yo fui uno de esos hombres, hoy en día no me considero que soy ya el hombre más consciente de la sexualidad, ¿no? Pero sí fui un hombre supremamente inconsciente sobre la sexualidad, y la sexualidad de la mayoría de los hombres, estamos hablando de más del 90% de los hombres, es supremamente egoísta, ¿no? Solamente piensan en su propio placer, ¿no? Entonces, un hombre, a ver, voy a hablar unas palabras un poquito crudas, pero un hombre, desafortunadamente, lo que piensa es en su propio placer y está conectado mucho su placer con su eyaculación, ¿no? Entonces, comienzan por masturbarse, ¿no? Viendo porno, viendo una cantidad de cosas, y muchas veces cuando consiguen estar sexualmente con una mujer, esto va a sonar muy crudo, pero desafortunadamente lo que buscan es masturbarse con la vagina de una mujer, ¿no? Y eso me parece el insulto más grande que le puedan hacer a una mujer, y por lo tanto, no es sorpresa ver la reacción hoy en día de las mujeres ante los hombres de que ya no más, ya no quieren más de eso, ¿no? Entonces, va por ahí, la verdad. Podría decir más, pero se me están enredando la boca porque quizás no quiero ser tan duro con las palabras. Pero por ahí va el camino. Espera que me relaje un poquito más y ya voy soltando un poquito más la lengua. Claro que sí, mi Juan, vamos calentando motores porque aquí ha llegado mucha gente a conectarse y están escuchándonos muchas personas. Juan Carlos Pinzón, Eliana Amparo Rico, bueno, a todos. Milena Garzón desde Ecuador, mi Milo. Besos, besos, mira a quién tengo esta noche. Como invitada, Leonardo Moreno, bienvenido. Natalí Pavlova Tarquino dice, me gusta el hecho que nombra el deseo de que la mujer se sienta amada hasta desvanecer. Ah, en el texto de David Deira, tienes razón, gracias. Bueno, aquí hay un tema importante y es que aquí no vamos a entrar a decir, a señalar. No estamos señalando a los hombres porque realmente esto es un tema que viene pues en la sociedad permeado desde siglos y siglos en cuanto a la connotación que tenemos de la sexualidad. Lo que nosotros queremos hacer con estos programas, con las formaciones, con un trabajo tan serio como el que hacen estos dos facilitadores que de aquí ni los haya invitado a unirse para hacer una formación tántrica para hombres es porque nosotros queremos crear conciencia del gozo de qué puede significar el ir a mirar nuestra sexualidad y verla desde la lupa del tantra como una sexualidad sagrada. Entonces, ahí es como lo primero, ¿no, señoras? No es que se vayan a poner a decirles si ve usted por no hacer tantra. No, no se trata de eso. Pero entonces, ¿qué pueden aprender? Aquí, como yo les he dicho siempre, vamos dirigidos a ese oyente que jamás se ha acercado a este tipo de técnicas y que en este momento se puede estar preguntando de qué me están hablando, cuál tantra, cuál Tao, de qué me están hablando. Entonces, como que lo primero es que quisiera preguntarles a ustedes dos y que cada uno me conteste, ¿qué puede encontrar un hombre que empieza a buscarlo? Tanto en el tantra o en el Tao, mi querida Cami, que de pronto esa es como tu pincelada en esta formación. Sí, pues mira, yo creo que quiero decir como dos cosas. Primero, como sobre lo que estaba diciendo Juan antes, que me parece súper importante que además un hombre lo diga, pero también, digamos, que tú sabes que yo dirijo una formación en sexualidad femenina y desde allí también lo que yo intento transmitir y entre todas aprendemos también es que nosotras mismas también seguimos poniendo al hombre en ese lugar, ¿no? Al hombre en el lugar, como yo digo en mi charla TED, de Superman, en donde siempre tiene que estar erecto, en donde tiene que ser él el que maneje la relación sexual, el que nos ponga contra la pared, el de la fuerza, no sé qué. Y entonces el hombre, pues, ha también cargado con un montón de peso sobre sus hombros y como que tenemos unos roles y unos estereotipos tan marcados que finalmente nos hacen daño a cada uno, pero estoy como completamente de acuerdo con Juan, solamente aclarar esa parte. Lo otro, es que con respecto al aprendizaje, Bonnie, yo creo que lo primero que hay que hacer en este tipo de entrenamientos es desaprender, ¿no? Desaprender lo que hemos aprendido hasta hoy, que es la sexualidad. Y entonces en este caso vamos a decir realmente qué tenemos que desaprender, qué es la sexualidad masculina, ¿sí? Como decía Juan, que la sexualidad masculina está basada en la fricción, en la erección, en la eyaculación, ¿sí? Y que son encuentros fugaces, que son encuentros rápidos y que esa es la manera en cómo los hombres se han acercado a la sexualidad durante años y vamos como a desaprender eso y a entender también que el tantra y el tao o la sexualidad evolutiva, como ya la has llamado, no es solamente, no estamos hablando solamente de la arista de la sexualidad, sino que para tener una sexualidad consciente, pero que además no es solamente como consciente, sino para tener una sexualidad más placentera, en donde tus orgasmos duren más, tus relaciones sean mucho más plácidas porque no solamente te estás vinculando con tu cuerpo, sino con tu corazón y con tu mente, así sea por una noche, ¿sí? Pero estás como uniendo todos tus cuerpos allí, haciendo una amalgama de eso. Tienes también que pasar toda tu vida en un, digamos, como que toda tu vida pasa por una transformación, no solamente la parte sexual, sino la parte nutricional, la parte del ejercicio, de la meditación, o sea, digamos como que nosotros lo que queremos traer es un entrenamiento en donde tu mente desaprenda y aprenda tus emociones también y tu propio cuerpo también con técnicas de desintoxicación de todos los cuerpos y de esa manera vamos a poder acercarnos mucho más a una sexualidad evolutiva porque pues estamos muy contaminados, entonces primero queremos como limpiar y luego llegar con una información que seguramente será muy nutritiva para todos los hombres. Ok, ¿y tú crees, Cami, que si llegan, o sea, llegan a ti y te dicen, sí, Camila, yo tengo esto, límpiame, ¿tú crees que eso es así? O de pronto ellos ahí se quedan, no, mijita, yo no tengo que ir a ninguna terapia ni a ese curso que usted me está diciendo que dictan allá en Dakini. Estamos hablando Leomero Simpson. No, claro, mira, a mí me pasa mucho que las mujeres con las que yo hago cursos me dicen como, Cami, pero tú no dictas esto para los hombres, ¿cómo es posible que los hombres no sepan esto? Porque además, ¿dónde está ese hombre? O sea, ¿dónde está ese hombre que nos va a hacer eyacular, que sabe exactamente dónde es el punto G, para qué, o sea, no existen esos hombres, ¿qué hacemos? Entonces, con toda esa información si afuera no están esos hombres y yo, no, chicas, tenemos que educarnos nosotras para nosotros llevar esta información a los hombres porque yo siempre me había negado rotundamente a hablar de sexualidad masculina, como que eso nunca lo había aceptado hasta que María me sedujo tremendamente. Dime sí, dime sí. Entonces, entonces creo que hay hombres, por ejemplo, yo hago mucha terapia uno a uno con hombres, ¿sabes? Yo creo que los hombres tienen este tema de exponerse, ¿no? De decir como, sí, yo aquí eyaculador precoz, que las mujeres sí somos muy así, o sea, las mujeres somos capaces de sentarnos en un círculo y decir, soy anorgásmica, ¿sí? Pero el hombre, como tiene esto sobre sus hombros que tiene que ser el sostenedor, el simio este que hablaba David Deira, es muy difícil que se ponga, ¿no? Y que abra su corazón y diga, sí, tengo disfunción eréctil, sí, soy adicto al porno, sí, tengo amantes, sí, soy infiel, sí, soy adicto a la sexualidad, o sea, eso es complejo, pero pues la invitación aquí es como, vengan porque pues están hablando con personas que pasaron por ahí, que han tenido parejas, que han pasado por ahí, que no somos iluminados, que estamos en este camino también, y que lo que yo principalmente quiero es como entregar herramientas para que tengan una sexualidad más rica, ¿sí? No estamos hablando tampoco de que es como una cosa espiritual, sino, no, disfrutemos más esta experiencia humana que finalmente somos inherentes al placer y a la delicia y tenemos derecho a tener experiencias mucho más ricas en la sexualidad. ¡Qué lindo, Cami! Gracias, gracias. ¿Y tú qué nos dices, mi Juan? ¿Qué le complementas ahí? ¿Cómo le hablas a ese hombre? ¿Qué va a aprender? ¿Por qué debiera meterse en una formación? Bueno, debo admitir aquí que hablar de la, hablar aquí con Camila no es fácil, ¿no? Porque tiene una energía femenina supremamente fuerte y todo eso, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Camila, ¿no? Me hacen vibrar, me hacen sentirme supremamente bien y sí, yo pienso que primero que todo, uno de los primeros pasos de la sexualidad tanto para hombres como para mujeres es la parte terapéutica, ¿no? La parte de sanación. Ese es el primer paso, uno no puede aspirar a ir a otros niveles del tantra sin primero haberse sanado, haberse sanado a nivel físico, haberse sanado a nivel energético, emocional y mental. Entonces, para eso uno debe trabajar en cosas paralelas y complementarias que no tienen nada que ver con la sexualidad, ¿no? Comprender, por ejemplo, lo importante que es purificarse, lo importante que es comenzar a ver el cuerpo físico de uno como un templo y comenzar a ver el miembro de uno que se llama en tantra el lingam, comenzar a verlo como el altar de ese templo, ¿no? Y comenzar a sentir amor propio, ¿no? Si uno no comienza por sentir amor propio por su existencia, por su propio cuerpo, pues, ¿cómo uno va a pretender darle amor el día de mañana a una mujer? Uno no puede dar algo que uno primero no ha recibido, porque sencillamente ese es el orden. Primero hay que recibirlo y después darle. Esa es la parte, es comenzar a sanarse y ya después vienen los otros pasos, ¿no? En eso. Y comprender, por ejemplo, hay temas muy importantes en la sexualidad, es por ejemplo, conocerse uno en términos de polaridad de la energía, ¿no? ¿Cuál es mi aspecto femenino y cuál es mi aspecto masculino? ¿Y yo en dónde estoy parado dentro de ese aspecto femenino y masculino? Y todos, tanto hombres como mujeres, tenemos esos dos aspectos, ¿no? Y yo como hombre, pues, debo encarnar o llevar más como un rol masculino, ¿no? Debo ponerme más en el plano de dar, en el plano de estar presente, de estar consciente, para que esa polaridad funcione y por lo tanto esa atracción, ese magnetismo funcione y ahí es cuando comienza a suceder la magia, ¿no? Y ahí es cuando viene el siguiente paso, es qué hacer con esa atracción, qué hacer con ese poder que se genera entre esas dos, ¿no? Entonces el uno trabaja su feminidad, el otro trabaja su masculinidad y los dos comienzan a crecer, a evolucionar, porque en el fondo de todo esto es evolucionar, ¿no? Si uno se pregunta cuáles son las dos cosas que son, digamos, inevitables en la vida, una es morir, ninguno de nosotros nos podemos escapar de morir, tarde o temprano tendremos que morir, ¿no? Y la otra es evolucionar, ¿no? Entonces, querámoslo o no, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, así nos quedemos mirando en el sofá, quedándonos y haciendo nada, igual estamos evolucionando, solo que estamos evolucionando a paso de tortuga. Entonces, si uno de los propósitos de la vida es evolucionar, es crecer, ¿por qué no aprovechar este tiempo? ¿Por qué no aprovechar esta vida? ¿Por qué no aprovechar esta existencia para ponerle un poquito más el acelerador y ir más adelante, ¿no? Y no llegar al día de nuestros últimos días y mirar hacia atrás y arrepentirnos de no haber aprovechado nuestro tiempo lo suficiente, ¿no? Porque la vida, la vida es preciosa, ¿no? Claro que sí, Juan. Pues mira, la verdad, les confieso que anoche hablaba con un amigo mío que tiene una gran inquietud por aprender tantra, me decía, pero Bonnie, ¿cuál es el ABC? ¿Por dónde arranco? Y yo le decía, es que aquí no hay una fórmula, yo creo que esto, me imagino que en el Tao será igual, Cami, pero yo conozco que el tantra como que te encuentra. De un momento a otro tú empiezas a resonar con algún autor, con algún mantra, con alguna respiración, con algún, yo qué sé, que es el que te termina como seduciendo. pero yo le decía, yo no, yo podría compartirte algo de lo que sé o de lo que yo creería que podría ser. A mí me parece que un entrenamiento tántrico para hombres empezaría a ser el ABC. ¿Ustedes qué me dicen de eso? O sea, yo sé que no hay fórmulas, pero, ¿por qué, digamos, arrancar por aquí? Pues mira, yo ahí estoy muy de acuerdo con Juan. Para los que nos están oyendo, quiero que sepan que Juan y yo no nos conocemos, o sea, mejor dicho, nos hemos visto, pero no nos conocemos. Y eso también ha sido como muy chévere porque pues yo he oído de Juan y él ha oído de mí, pero ahorita escuchándolo, digamos que estoy muy afín a lo que él dice de cómo empezar, ¿no? Como que este no es solamente como el tantra y el tao como la sexualidad, sino como yo decía, como todo un camino de vida, pero finalmente para mí, digamos que soy terapeuta, siempre habrá un camino de sanación terapéutico que es lo primero. Cuando yo digo todas estas formaciones de sexualidad femenina, lo que chillamos en esas formaciones pues no tiene nombre y las chicas son como, bueno, ¿y el placer para cuándo, ¿no? Como que esta no era una formación de placer y sexualidad que pasó, digamos, tenemos tres módulos aquí, chille y chille, pero claro, ahí a medida en que uno va soltando esos nudos que tiene dentro, luego va y cuando regresan me dicen, claro, Cami, o sea, ya solté eso y mi sexualidad está mucho mejor y mi relación con mi cuerpo está mucho mejor y con mi pareja está mucho mejor. Entonces, yo creo que sí, definitivamente de acuerdo con Juan, tiene que haber un proceso, digamos, terapéutico porque es que, Bonnie, yo creo que a mí es lo que te decía, me llega un hombre que dice, no sé, soy eyaculador precoz y revisamos su historia y tiene un tema con su madre por lo cual él eyacula precoz porque no quiere, no sé, bueno, un tema psicológico ahí como terapéutico detrás que claramente pues esta no es, esta formación no va a ser en terapia pero seguramente saldrán cosas que también los hombres tendrán que trabajar a nivel terapeuta y que vaya a nivel de su psique entonces eso es súper importante por otro lado creo que no sé si no lo voy a decir como en jerarquía cuál es más importante pero eso es muy importante otra parte de la que hablaba Juan también creo que es fundamental es la relación con el cuerpo físico como me nutro yo ¿no? los muy escas hablan mucho sobre cómo nutro yo todas mis bocas o sea lo que oigo lo que huelo lo que veo lo que como la vagina el ano como que todas las bocas del cuerpo como las alimento y eso habla mucho o sea es decir como que de qué me estoy alimentando en cada una de mis bocas y ahí tendremos que hacer también un detox de eso y empezar a alimentarnos bien no solamente lo que queremos sino también todo lo que está a nuestro alrededor tienes razón ¿y tú qué le dirías a una persona Juan ¿cuál es el paso a uno? pues yo digo que no lo hay mira lo que nos dice Cami ¿tú qué le respondes? no, sí pues por lo menos de la manera como yo lo recibí todas estas enseñanzas yo las recibí como en una universidad tántrica digámoslo así ¿no? todo el programa completo de la escuela donde yo estuve dura cinco años y este capítulo hay que también entender que el tantra no es solamente sexo ¿no? la parte de la sexualidad no es más de que un capítulo que es el 5% y es algo que se aprende si uno lo pusiera todo lo aprende uno en no más de seis meses poniéndolo todo junto digamos así ese capítulo de la sexualidad ¿no? el tantra la definición que yo le tengo del tantra es un sistema holográfico que une todo con todo entonces es como una red es como una red que une todo con todo y es ese capítulo de la parte de la sexualidad que es el 5% está directa e indirectamente correlacionado con muchos otros aspectos que no tienen nada que ver con la sexualidad ¿no? y entonces ahí es cuando uno comienza a formar toda esa red es más de las partes más lindas del tantra la verdad no tiene nada que ver con la sexualidad ¿no? entonces pero cuando ya uno mira el capítulo el capítulo de la sexualidad como yo lo aprendí de una manera como pedagógica de una manera como estudiar en la universidad o algo así entonces yo sí lo tengo muy estructurado que sí hay un ABC ¿no? entonces por ejemplo en la parte de la sexualidad hay cuatro pilares fundamentales del tantra el uno es lo que se llama el pragmacharya la 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 continencia sexual ¿no? hay muchas escuelas de tantra que no enseñan pragmacharya y pues no están enseñando la raíz del tantra o sea sin pragmacharya no hay tantra así de sencillo ¿no? entonces comienzan a enseñar más como las las ramas y las hojas del tantrismo lo cual es muy bonito pero sin aprender los fundamentos del tantra sin aprender lo que lo que significa tener una continencia sexual que es importante tanto para hombres como para mujeres de ahí parte todo después de eso viene lo que es la sublimación de la energía o sea si yo estoy conteniendo esa energía entonces ¿qué hago con esa energía? porque no la puedo simplemente contener porque sencillamente se me va a salir por las orejas ¿no? entonces hay que hacer algo con esa energía y hay que reciclarla ¿no? hay que aprender a cómo moverla y eso es un entrenamiento que es arduo para ser para serle totalmente sincero es duro para los hombres el camino tántrico la verdad quizás esto puede asustar a algunos hombres pero el camino tántrico la verdad es que es para guerreros ¿no? es para para personas que tienen como un espíritu de samurái como un espíritu de gladiador ¿no? y que quieren sacar el mejor jugo de la vida el tantra es algo supremamente hermoso es divino pero se necesita se necesita tener ese espíritu ese espíritu guerrero después de la sublimación de la energía viene lo que es comprender lo que es el amor ese es otro el tercer pilar del del eso y eso es un tema ese es un tema que que digamos yo no me considero el maestro en el tema del amor ¿no? pero es uno de los temas que a mí más me apasionan ¿no? entonces por ejemplo yo lo relaciono con lo que dijo Jesús amar a Dios por encima de todas las cosas ¿no? o sea el que quiso decir y amar y después al prójimo como a sí mismo el que quiso decir con eso ¿no? que qué es realmente la esencia del amor qué es lo que realmente es el amor cuando yo entro a explicar no siendo la persona más autorizada para hablar sobre el amor porque los grandes filósofos y los grandes maestros que lo han intentado lo han hecho en forma de versos o en forma de parábolas porque realmente interpretar lo que es el verdadero del amor de una manera racional o intelectual es supremamente compleja pero en todo caso ir cada vez penetrando un poquito más y acercándose uno más a lo que es el amor y el cuarto pilar es lo que es la transfiguración ¿no? la transfiguración es en pocas palabras es aquello en lo cual detrás de este hombre y detrás de esta mujer que está al frente mío no está pongamos en este ejemplo aquí Juan y Camila no está Juan y no está Camila sino está Shakti y está Shiva ¿no? está el divino masculino y el divino femenino entonces en conclusión a tu pregunta si existe una ABC si existe y es muy importante tratar de compartir este conocimiento de esa manera porque así es la manera como nos nos han educado a nosotros nos han educado de una manera racional nos han educado de una manera entonces entregarle este conocimiento de esa manera ¿no? de una manera intelectual digámoslo así eso ayuda a que las personas lo puedan absorber de una manera mucho más fácil entonces si hay una ABC si hay una estructura en esto yo quiero decir una cosita ahí para complementarle a Juan que me parece muy chévere si yo también creo que que hay una ABC o sea digamos sin duda en el en el Tao por ejemplo pues es como un camino súper estricto también como lo dice Juan del Tantra súper estricto yo siempre le cuento a mis amigas que cuando mi tío taoísta me saluda lo siguiente que me dice bueno mi reina ¿cuántas veces has ido al baño? o sea como que para ellos súper importante la digestión ¿qué has comido? si estás yendo al baño dos veces no es suficiente no sé qué sabes y es como que en verdad es como un compendio de un montón de cosas que digamos yo lo que enseño no es completamente solo taoísmo por ejemplo para mí pues dentro de esta formación claramente irían temas de psicoanálisis como tengo conceptos freudianos reichianos que van y atraviesan también como eso que decía Juan que es como nosotros los occidentales también hemos comprendido la sexualidad y hemos aprendido porque es muy diferente enseñarle a una persona oriental que enseñar en occidente entonces para mí es súper importante decir miren esto es la anatomía masculina y según Masters y Johnson que fueron los que estudiaron en occidente funciona así pero en realidad los taoístas han descubierto que puede funcionar así y para que pueda funcionar así tenemos que hacer A, B, C, D si quieres que funcione de esta manera esto es como que lo que tienes que hacer creo que ahí estoy absolutamente en sintonía con Juan pues me encanta gracias gracias porque yo ya estaba pensando que mi mente estricta era la que quería verlo de esa manera pero ustedes hoy me han traído la luz en esto qué belleza de verdad quiero contarles que tenemos muchas personas conectadas y nos están haciendo preguntas y comentarios entonces por ejemplo estaba Gabriel Jesús Rivas nos decía ¿por qué verlo separado? la energía es una todos trabajamos todo y lo hacemos para potencializarnos y avanzar en esta experiencia humana de gozo y placer le estaba dando su punto de vista Carolina Moreno les decía qué interesante que haya sido María quien te sedujo Camila y qué interesante que Juan se le vea entrar poco a poco en calor ahí se va viendo el camino de apertura de esta formación qué bello Caro Moreno mil gracias por ese comentario estaba Clarena Cruz diciéndonos Cami recuerdo cuando dices que es transitar el dolor a través del placer ella tomó la formación contigo ¿no? está Fabio creo que está hablando del parto ok ok Fabio Hernán Clavijo continúa y ahorita si me cedes la palabra para algo que tengo desde hace rato y quisiera ya soltarlo un poquito claro que sí Juan vamos a leer este comentario de Fabio Hernán Clavijo que dice Cami no sabes cuánto te agradezco tus enseñanzas para con Kelly Sarabanda y haberme escuchado aquella vez que te llamé desesperado por primera vez lograste iniciar en nosotros un proceso de cambio en el que queremos aprender a gatear por lo pronto para poder posteriormente caminar gracias gracias todos estos comentarios que nos hacen son muy importantes cuéntanos Juan ¿qué tienes ahí? lo que tengo en la cabeza es es la comprensión de la de la palabra penetración ¿tú qué entiendes? a ver yo me voy a pasar a hacerte a ti la pregunta ¿tú qué comprendes por la palabra penetración Bonnie? bueno es que me la sueltas así como penetración lo primero que se me ocurre es lo físico como y esto es lo que entienden muy seguramente nuestros oyentes Juan penetración es sencillamente lingam entrando vagina de mujer penetración algo físico es lo primero que me llega ya bueno esa palabra es una palabra hermosísima esa palabra penetración es una palabra muy linda porque cuando cuando el hombre cuando el hombre está metido realmente en el en el tantrismo la palabra penetración significa no solamente penetrar a una mujer a nivel físico que es lo que la mayoría de los hombres piensan y aún peor para masturbarse porque no hacen de una manera muy egoística sino es penetrar a la mujer a nivel energético ¿no? penetrar a la mujer a nivel emocional penetrar su mente ¿no? penetrar su espíritu penetrar su corazón penetrar su alma y eso suena muy bonito pero todo el lograr hacerlo comienza por penetrar no me malinterpreten ¿no? por penetrarse uno mismo primero ¿no? y ese es un trabajo con uno solo ahí no hay pareja ahí no hay mujer y consiste en trabajar con uno ¿no? entonces nosotros creemos que estamos formados solamente de este cuerpo físico pero realmente nosotros estamos hechos de muchísimas más cosas ¿no? nosotros estamos formados de siete diferentes cuerpos ¿no? entonces el trabajar con uno mismo y uno penetrarse a sí mismo ir por cada una de las capas ir mirándose ir mirándose ese es un trabajo muy hermoso y de nuevo viene lo mismo del tema del amor ¿no? ¿cómo uno podrá amar a alguien si primero no ha aprendido a amarse a sí mismo? y después viene con la penetración ¿cómo uno puede llegar a penetrar a alguien más si uno no se ha penetrado a sí mismo? ¿no? entonces eso tenía para decir me encanta me encanta sobre todo porque eso es como los conceptos que las personas de pronto no tienen tan claros este camino si ustedes a mí me lo preguntan después de todo este tiempo para mí el tantra ha sido un camino de apertura de corazón pero Bonnie para lo de la sexualidad lo de la sexualidad yo siempre digo que es el 10% Juan hoy nos acaba de reducir eso al 5% yo lo que creo es el 3% es el 3% si no no pero no otra cosa yo quiero reivindicar ahí ese concepto porque no tú qué dices Cami no sé yo no lo pondría tan bajito tampoco o sea yo creo que el 10% que puede ser el 10% o sea no tampoco me gusta ponerlo tan chiquito pero lo que sí sé es que eso se potencia a un 300% o sea si nosotros antes disfrutábamos y estábamos plenos en un no sé 90% lo vamos a estar en un 300% o sea es decir como que tampoco es no la sexualidad eso la sexualidad creo que con todo el camino viene por añadidura pero que claramente sí se potencia que claramente sí es un camino en donde uno encuentra una nueva sexualidad en donde claramente ya no te quieres salir de ahí o sea si tú me preguntas a mí cuando yo apliqué por primera vez las técnicas del taoísmo o sea realmente yo era muy chica y no me quedé ahí precisamente porque me quería iluminar o sea sería mentirosa por eso o sea me quedé ahí porque pasaba más rico porque mis orgasmos eran más largos porque me sentía mejor conmigo misma porque aprendí eso amar mi cuerpo a sentirme yo misma deliciosa que eso es una cosa de las que decía Juan que me parece como no solamente amarse a uno mismo sino como uno se siente delicioso de verdad y yo a veces a los hombres que vienen a consulta yo les digo bueno y tú si sabes que eres delicioso y no es echadera de perros o sea no eres echadera de perros porque obviamente los hombres ya son como ay no si la terapia yo no 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 o sea tú te consideras delicioso ay pues pues sí pero por ejemplo cuando uno se autotoca o se masturba que a mí no me gusta tanto esa palabra pero cuando uno se autotoca porque no puedes pensar en ti mismo y eyacular o venirte que realmente uno no tiene como esa concepción de que uno mismo es irresistible y delicioso y también ahí hay que llegar amarse a uno mismo pero en todos los sentidos también estéticamente físicamente del corazón o sea en como en todo y ahí realmente sabes como que tu misma imagen tu mismo corazón tu mismo cuerpo y la potencia sexual van creciendo claro que sí claro que sí y de esa manera es que te llega el gozo yo siento que que algo que es como inherente al camino pues espiritual del tantra es que se nos nota el gozo se nos notan se nos empiezan a notar las ganas de vivir y no es que no tengamos problemas no es que no tengamos las mismas circunstancias que tienen otras personas que de pronto lo asumen desde un lado distinto no tenemos los mismos problemas estamos en la misma sociedad estamos en la misma pandemia pero llegamos a un nivel de disfrute de nuestro ser que tiene que ver con el gozo entonces yo creería que allí es como lo más importante quiero mirar que más nos están escribiendo nuestros como se dice audiencia nuestra audiencia de internet estamos por facebook me gustaría complementar algo que se me olvidó decir acerca de la penetración ¿quieres escucharlo? claro que sí y está relacionado con los orgasmos ¿no? y esto les va a interesar muchísimo a los hombres yo creo que con esto yo creo que todos los hombres van a querer participar en este taller es lo siguiente mira el orgasmo masculino o la eyaculación lo que comprendemos como 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 el orgasmo que viene en camino con la eyaculación en lo cual el hombre está sumamente apegado a eso ¿no? realmente no es la última maravilla que está en la sexualidad ¿no? la última maravilla que está en la sexualidad realmente está es en primero verlo no de una manera egoística sino verlo de una manera de dar antes de pensar en recibir ¿no? y cuando finalmente uno logra penetrar realmente a una mujer ¿no? la mujer realmente es una máquina de orgasmos absolutamente impresionante hasta donde yo conozca hay creo que hay más pero los que yo estudiaba hay siete diferentes tipos de orgasmos de los cuales cuando yo explico por ejemplo tres de los diferentes tipos de orgasmos de las mujeres las mujeres dicen y yo realmente puedo sentir todo ese placer entonces y es realmente hay unos orgasmos que no más del 5% o el 10% de las mujeres lo han experimentado y todas las mujeres lo pueden experimentar y lo más lindo de este tema de la penetración es que cuando un hombre logra penetrar a una mujer de una manera consciente logra experimentar de la misma manera los orgasmos de la mujer porque si el hombre está realmente dentro de ella de una manera presente consumido totalmente dentro de ella en el momento en que la mujer viene con esos orgasmos que son increíbles que nosotros nunca podremos tener digamos a experimentar a vivir lo que ellas viven ¿no? entonces ahí eso es eso es lo máximo pues a mí cuando a mí me contaron todo esto una vez que fui a una charla tantra y estoy hablando hace 15 años en India y yo escuché todo yo escuché por primera vez esto y que todo eso iba a ser posible yo dije esto va a ser esto lo voy a aprender así me tome el resto de mi vida así sea lo único que yo tenga para aprender en mi vida pero esto sencillamente suena maravilloso ¿no? entonces es algo realmente muy bello ¿no? es muy bello y al final se vuelve un arte ¿no? se vuelve una danza muy hermosa Sí, Juan a mí me parece que a muchos hombres les interesa eso además porque digamos que las mujeres también tenemos unos tiempos que son distintos a los hombres y que nosotras necesitamos digamos que nuestros tiempos sexuales son muchos más largos entonces se dice por ejemplo que las mujeres llegamos a diferentes tipos de éxtasis ya después de que han pasado 45 minutos una hora una hora y media ¿no? y entonces cuando yo enseño eso las mujeres son como que pero en qué momento vamos nosotros a hacer el amor una hora o sea qué hombre aguanta eso ¿sí? porque si el promedio mundial son 11 minutos pues estamos mal ¿sí? pero ese promedio mundial finalmente ¿quién lo pone? los hombres que son los que eyaculan pues a los 11 minutos o pues si somos bendecidas a los 20 minutos o a la media hora pero digamos que un sexo de una hora una hora y media es muy raro y demás de eso pues ya es como casi inexistente y finalmente este tipo de técnicas les enseñan a los hombres a sostener esa energía que dura mucho más y en donde como dice Juan esos oleajes también los arrastran a ellos y los ponen igual en el mismo nivel de clímax y de éxtasis que las mujeres así que vengan vengan qué delicia les cuento que por ahí está María Ferrer diciéndoles mis compañeros de aventura acabo de terminar de servir a una pareja amo estar en esta creación con ustedes un saludo para María Camila Morentes nos pregunta ¿por qué muchos hombres no identifican la diferencia entre orgasmo y eyaculación? ¿qué le dicen? bueno el orgasmo es por ponerlo en colores el orgasmo es rojo y el y la eyaculación es azul son dos cosas totalmente diferentes ¿no? cada uno de ellos funciona de una manera diferente una cosa es orgasmo y otra cosa es eyaculación ahí comienza ya cuando uno le dice eso a los hombres los hombres inmediatamente dicen no pero ¿cómo así? yo siempre yo siempre he pensado que la la eyaculación es exactamente lo mismo que el orgasmo y y relacionan a la eyaculación directamente con el placer y de por sí la eyaculación no tiene nada que ver con el placer la eyaculación cuando uno la mira en profundidad lo que es la eyaculación la eyaculación está hecha exclusivamente para embarazar a una mujer no está hecha para nada más es simplemente un un algo espasmódico de la uretra ¿no? que expulsa el semen ¿no? y está hecho simplemente para enviar el semen y embarazar a la mujer entonces la pregunta es si en el momento en que está teniendo sexo el hombre si el propósito no es procrear sino el propósito no es crear vida sino el propósito no es embarazar a la mujer entonces ¿para qué eyacular? si al final igual eyaculando y aquí ningún hombre me puede decir que no pero la verdad es que cuando uno eyacula queda como una rueda pinchada queda uno como sí queda uno aburrido ¿no? uno uno es uno no es diferente a cualquier otro animal ¿no? pongamos como ejemplo al caballo ¿no? el caballo antes de de estar con la de cuando está la yegua en celo el caballo es fuerte y es ¿sí? se sube encima de la de la yegua penetra la yegua eyacula y después el caballo es aburrido sencillamente y nosotros no somos una excepción todos los animales son así y nosotros no somos una excepción logramos que después de la eyaculación los hombres digamos que pretendemos que estamos bien pero la verdad es que estamos muy mal ¿no? la verdad es que quedamos muy aburridos y queremos simplemente irnos a dormir ¿no? porque es que la 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 el semen así como como es la energía fundamental de la vida o sea ninguno ningún ser humano puede decir que su origen no viene del semen ¿no? porque de ahí es donde nosotros venimos es el origen de la vida y así como es el origen de la vida es el origen del espíritu ¿no? es el origen del espíritu es el origen de esa fuerza interior que nos lleva a lo más alto ¿no? y si la y si la botamos sencillamente es algo que es supremamente potente y el orgasmo es algo que es totalmente separado y funciona con un mecanismo totalmente diferente entonces en el tantra a la eyaculación le podemos decir no, no, no y eso es simplemente un entrenamiento es simplemente a nosotros nos enseñaron cuando niños a no ser violentos nos enseñaron a decir siempre la verdad a no decir mentiras a no robar eso digamos que son las normas éticas y morales que todos comprendemos pero hay una ética hay una norma ética y moral que es no perder la energía sexual y es tan grave como robar es tan grave como mentir o es tan grave como ser violento lo que pasa es que desafortunadamente no nos lo enseñaron en nuestras casas no nos lo enseñaron en nuestro colegio y por eso no lo aprendimos eso no significa que no lo podamos aprender lo podemos aprender es un arte que simplemente es como tocar guitarra en que al comienzo uno toca unas notas y después toca otra nota y después otra nota o como montar en bicicleta que la primera montada en bicicleta uno se cae pero lo importante es que yo quiero montar en bicicleta entonces uno monta otra vez y monta otra vez es como cualquier otro arte lo importante es que desde el comienzo existe ese entusiasmo esa sed esa hambre por decir yo quiero ¿no? y voy a aprender esto cuésteme lo que me cueste ¿no? porque las herramientas están ahí la información está ahí lo único que hace falta es la voluntad de la persona de querer aprender ¿no? y si existe esa voluntad de la persona de querer aprender todos lo podemos aprender solamente es cuestión de querer hacerlo claro que sí Juan tenemos una pregunta César Cataño hola Boni no es que tengo muchos comentarios de Javier Quiñones desde Puerto Rico entonces quiero saludarlo realmente nos dice muchas cosas muy interesantes nos dice les felicito el tema es muy interesante gracias un abrazo virtual para todos desde San Juan Puerto Rico él nos dice hace muchos comentarios por ejemplo dice penetrar igual procrear con placencias es placer compartir energías positivas el placer no está en la vagina en fin Javier muchas gracias por estar conectadísimo a esta transmisión de noches de Aquini también tenía por acá otro comentario desde un momento que pena de Viviana Catalina Bolívar que también nos decía que eso es un tema profundo y muy importante para todos saludos Boni gracias gracias César pues la verdad es que están todos pendientes por aquí está llegando Natalí Pablo nos dice yo escucho otras personas en el live no sé Natalí somos somos cuatro con César de pronto por ese lado y Camimo Morente sencillamente te voy a pedir que invites a esos hombres que tienen tantas preguntas a que asistan a la formación al entrenamiento tántrico para hombres que Aquini Tantra va a empezar a realizar a partir de finales de julio María mándanos información para que podamos empezar a contarles a todos qué día vamos a empezar Fabio Hernán Clavijo nos decía yo definitivamente quiero no saben cuánto una hora ser uno solo en el placer con mi esposita sencillamente genial me encanta Fabio que tengas ese entusiasmo María Cecilia qué interesante definición de penetración a la que viste de penetración Juan es una palabra con un significado mucho más profundo de lo que hasta el momento conocemos Clarena les decía lo siguiente me encantó la idea de Juan sobre penetrarnos a nosotros mismos antes de hacerlo con otros y también lo que dice Cami que es potenciar esa delicia que somos en todos los sentidos pues bueno yo no sé Cami yo sé que tienes que irte ya con qué cerecita el pastel nos podrías dejar por qué un hombre debería formarse en sexualidad sagrada en tantra o cómo el Tao le puede ayudar a ser más feliz bueno yo creo que hay dos cosas y ahí voy a voy a enganchar también con lo que estaba hablando Juan ahorita una es porque creo que este definitivamente es un camino de conciencia que creo que el Tao y el tantra son los únicos caminos espirituales y de conciencia que incluyen a la sexualidad dentro de ese camino si nosotros vemos los demás todas las religiones y los caminos espirituales nos proponen la idea del monje y entonces viene la sexualidad amarrada con la culpa en cambio en este camino tenemos la oportunidad de explorar la sexualidad y decir por ahí también puedo llegar a Dios que eso es muy bello también puedo llegar a la conciencia también puedo caminar hacia la luz hacia la iluminación como lo queremos llamar entonces esa es una cosa y la otra es que yo insisto en aumentar esa potencia orgásmica y claramente aumentar la energía sexual y ponerla a favor de nuestro cuerpo físico emocional y mental ahí con lo que estaba diciendo Juan ahorita sobre el tantra también digamos sobre la diferencia de orgasmo y eyaculación que a mí me parece como uno de los regalos más lindos que pueden recibir los hombres en este camino de la sexualidad consciente el Tao también tiene como esta diferenciación entre las energías que son como yin, ki, chen y dentro de cada una de estas energías pues estamos hablando como de la sangre de las esencias del semen pero luego podemos transmutar esa energía y volverla un poco más como energía volverla a respiración volverla como un poco más útil para todos nuestros órganos y para todo lo que hacemos y luego la podemos transmutar a energía de pensamiento espiritual y la podemos conectarnos con lo divino entonces como que también esa transmutación aprender eso va a ser que nosotros definitivamente vivamos una vida más en gozo con más plena más consciente pero además insisto con el tema de como que también vamos a poderle añadir una delicia a nuestra vida sexual como normal y la mayoría de las vidas sexuales de nosotros son aburridas porque esa es la realidad ¿no? por eso hay tanta pornografía porque estamos buscando ahí a ver que cada vez nos excita más porque lo que vivimos no es suficiente entonces como que buscar esa suficiencia en nuestras relaciones y en nuestro propio cuerpo es como una de las cosas que creo que debemos perseguir claro que sí Juan ¿qué quieres adicionar? ¿con qué podemos dejar a los hombres muy muy emocionados para unirse a nuestro entrenamiento tántrico para hombres? primero que todo que me encanta escuchar a Camila ¿no? de verdad si tú te puedes quedar lo alargamos tú me dices no no me puedo quedar tengo a mis a mis gordos por allá ya mamá perfecto si yo no si yo no si yo no si yo no estuviera como facilitador en este entrenamiento en este y yo estuviera escuchando a Camila yo me metería yo por escucharla a ella ya estaría ahí bueno ¿cómo es la pregunta que tú me hiciste? ¿con qué cereza del pastel vamos a dejar a los hombres? ¿con qué los seducimos para asistir a un entrenamiento tántrico? ¿por qué debieran pensarlo? no sé pues todos los hombres somos diferentes ¿no? y cada cada hombre está en su proceso cada cual estamos en diferentes procesos evolutivos ¿no? pero yo diría que lo primero es es que 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 después de escucharnos ¿no? y después de leer cuando vayamos a sacar todo lo que va a estar conformado de esto si simplemente cierran sus ojos y hacen un escaneo y hacen una evaluación y si sienten esto esto que nosotros vamos a compartir es para todos los hombres ¿no? pero digamos que especialmente es para aquellos que como que sienten que su corazón les dice que como que les atrae ¿no? que como que sienten hola se fue Juan bueno bueno entonces cuando yo y esto lo traigo cuando yo por primera vez escuché de tantra ¿no? esto sucedió en Richie Cash en India una amiga mexicana me dijo vamos que un profesor está develando todos los secretos del yoga y y cuando cuando fui a cuando fui a esa primera clase y escuché todo esto del tantra que me explicaron yo en ese momento sentí esto es para mí ¿no? y y desde ese momento no lo he dejado ya llevo más o menos 18 años en esto hoy en día lo estoy compartiendo lo estoy enseñando y para mí el tantra ha sido una total bendición ¿no? una cosa es Juan antes del tantra y otra cosa es Juan después del tantra esto lo he visto no solamente en mí sino en mis colegas en mis compañeros en algunos estudiantes no lo diría que en todos pero en algunos estudiantes en el momento en que se se meten con toda el tantra les cambia la vida por completo y se las cambia para bien se las cambia para ser unos hombres más libres para ser más felices y para aprovechar la vida de la mejor manera ¿no? entonces seguro que en este en este entrenamiento probablemente muy probablemente para muchos va a ser como su primer paso pero nunca existe un décimo paso si no ha habido un primer paso ¿no? y me parece que va a ser un excelente primer paso porque estamos tres personas en lo cual vemos esto desde diferentes ángulos lo cual es un regalo supremamente grande ¿no? porque si por ejemplo me tuvieran a mí solamente como facilitador pues yo tengo mi mi estructura y mis cosas pero entonces van a tener también aquí a a María y van a tener a Camila lo cual lo van a complementar entonces va a ser algo que va a estar muy 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 rico como tener tres tres cursos en uno solo ¿no? pues me parece me parece una oportunidad que debería no deberían desaprovechar porque yo no la desaprovecharía por nada del mundo ok qué delicia pues Cami te parece Juan si nos quedamos respondiendo algunas preguntas además porque quiero contarles como el marco de este entrenamiento pero Cami yo sé que me habías dicho que tenías que que salir a esta hora ¿quieres decir? tengo es que entrar a la cama con mis hijos gracias 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 por regalarnos toda tu energía y esta belleza de verdad gracias 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 Juan les mando un besito gracias César que estén bien gracias por la invitación besos ok y Juan entonces yo quiero quedarme contigo contándole a todas las personas que están conectadas que estos entrenamientos van a empezar a suceder o sea desde la escuela Dakini Tantra van a empezar a ver entrenamientos tántricos para hombres que es el que están ustedes facilitando con Camila Barrera con Juan Ananda con María Ferrer después seguirá un entrenamiento tántrico para mujeres y por último tenemos el entrenamiento tántrico para parejas entonces lo que viene está delicioso quería contarles que son hay una portada ahorita en la página de Dakini Tantra que tiene a ocho personas a ocho facilitadores maravillosos entre ellos Juan Ananda Camila Barrera está María Ferrer y su compañero Samuel Kilby está Mario Manrique está Aletia Yori está San Mukyanan y también Nathalie Garzón entonces la verdad es que lo que viene se va a empezar a poner muy muy interesante yo quería mirar si teníamos más preguntas déjame revisar ok entonces no pues creo que ya no tenemos más comentarios nuevos nos decían que si se escuchaba bien a las redes sociales Juan nos repites tus redes sociales porfa redes sociales pues a mí me encuentran por todas partes por como Juan Ananda en Facebook y en pero en Instagram y en Facebook aparece como Ciral que es Z-H-Y-R-A-L Ciral la página web de nosotros la nueva página web de nosotros se llama Ciral.com Z-H-Y-R-A-L también tenemos otro que se llama Tantrica donde hemos ido dejándoles muchísimo contenido los invito a revisarlo pues bueno Juan no sé ahorita que se nos fue Cami ¿qué más podemos contar? sabes que yo me quedé con una duda Juan yo siempre he tenido una duda y lo voy a compartir aquí con todos nuestros amigos cuando tú hablas o la posición acerca de la que tú hablas de la eyaculación masculina que tiene que ver con este propósito de embarazar pues un Mario Manrique se pondría aquí como a decirnos ¿de qué están hablando? cuando Mario nos habla de eyaculación femenina como realmente como el carácter sagrado que tiene ¿qué nos podrías decir tú acerca de la eyaculación femenina? porque entonces no tiene otro fenómeno que suceder y pues ¿qué me puedes decir tú ahí? Mira la la energía realmente preciosa tanto en el hombre como en la mujer es algo que ni siquiera se llama eyaculación sino es algo que se llama ollas ¿no? eso es y tanto los hombres como las mujeres cuando nacemos tenemos una cantidad específica de ollas específica de de esa energía esas esas ollas no no las podemos digamos esa batería no se puede recargar esa batería una vez se acaba esa energía prácticamente morimos ¿no? lo que sucede es que y esa energía se gasta de muchas maneras puede ser trabajando y todo pero cuando el hombre eyacula cuando el hombre eyacula pierde muchísimo de esas ollas pierde muchísimo de esa energía lo cual es una energía es la energía más preciosa o divina del ser humano eso sucede con los hombres en la eyaculación ahora la eyaculación femenina no tiene nada que ver con perder las ollas ¿no? todo lo contrario tiene que ver más con un orgasmo que viene del punto G del punto G y generalmente la eyaculación femenina termina siendo es como un liberador de tensiones de traumas de bloqueos de nudos que tiene que tiene la mujer ¿no? y es como un liberador después de que una mujer ha ha eyaculado que algunas lo relacionan como que ay me voy a orinar pero realmente no es orina es un líquido especial que se llama calas ¿no? que sale del cuerpo que a veces sale con un poquito de orina pero no es orina realmente es calas y que la ciencia moderna no ha podido descifrar qué órgano en el cuerpo produce esas calas porque eso se produce en el momento de éxtasis de la mujer pero eso no tiene nada que ver con la pérdida o con la o con la pérdida de las de las ollas que es la la energía la energía que tanto el hombre como la mujer no quieren perder la pérdida de las ollas está más relacionada con con la menstruación de la mujer y ahí es donde la mujer debe tener un trabajo bastante profundo ahorita no voy a explicarlo porque es bastante extenso de explicar bastante profundo en pongámoslo en pocas palabras en mirar cómo de qué manera comienzan a menstruar cada vez menos lo puedo resumir son tres puntos fundamentales el primero es comenzar a tener más orgasmos tándricos es decir orgasmos implosivos no orgasmos explosivos sino orgasmos inclusivos dos que la mujer comience más a sublimar ella la energía y tres en una con una dieta más balanceada en el momento en el momento en que la mujer comienza a tener esos tres aspectos la mujer se va a notar que ella comienza a menstruar cada vez menos y menos y comienza a despertarse más su poder femenino no porque por eso es que la menstruación sucede algo muy parecido pues cuando el hombre eyacula que cuando la mujer menstrua en grandes cantidades la mujer queda pálida y los nervios se les ponen al revés sí porque ahí está perdiendo una energía también que es muy preciosa pero entonces en conclusión a tu pregunta la eyaculación femenina no tiene nada que ver con la pérdida de ollas que es la energía que realmente queremos gastar lo menos posible mil gracias esa aclaración me encanta mira que Carolina Obando tiene una pregunta y dice yo tengo una duda tú hablaste de la diferencia de eyaculación y orgasmo masculino me quedó claro que la eyaculación está hecha para embarazar y el orgasmo que sería entonces el primero hay que entender lo que es el el orgasmo el orgasmo es una energía neutral entonces cuando se une la energía femenina con la energía masculina digamos 50% de energía masculina con 50% de energía masculina femenina crea una energía neutral ¿no? entonces el orgasmo viene de la palabra éxtasis que viene y éxtasis viene de un estado extático es decir que no es ni 50 ni 50 sino es cero por lo tanto es una energía neutral ¿no? por eso por eso es una energía que es un perfecto balance ¿no? y como es una energía neutral es una energía modificable ¿no? no es como decir que la energía de la luna o la energía del sol o la energía de la chacra de esta chacra o la energía de tal chacra esas son energías que son difíciles de modificar ¿no? si es posible transformarlas pero requiere mucho esfuerzo mientras que la energía neutral ella no pone resistencia ¿no? ella no como es neutral donde uno la ponga ahí entonces por lo tanto es una es una energía en lo cual presenta una una de las mayores oportunidades para uno evolucionar y transformarse ¿no? cualquier cualquier intención que tú le pongas a la energía neutral es decir a la energía orgásmica a la energía estática ¿no? es algo así como sembrar una semilla y esperar que crezca ¿no? es por lo resumiendo la la respuesta la energía orgásmica es la energía que usamos para el crecimiento y para la evolución ahí es y es muy importante por ejemplo en el momento en que estamos extasiados en que estamos en estado orgásmico ¿no? es muy importante en donde ponemos nuestra mente ¿no? entonces lo que en ese momento tengamos en nuestras mentes en ese momento estamos sembrando eso ¿no? entonces si en ese momento nosotros tenemos en nuestras mentes pensamientos elevados pensamientos bonitos y todo eso ahí estamos sembrando ahí estamos evolucionando ahí estamos creciendo entonces el orgasmo es una herramienta de evolución y de crecimiento muchas gracias llegó la psicóloga Luz Ángela Ballesteros y te pregunta Juan ¿qué pasa con las mujeres que inhiben químicamente su menstruación? ¿cómo la inhiben? ¿con píldoras y cosas de esas? químicamente Luz Ángela ¿nos quieres aclarar un poco cómo es esa inhibición? no pero me imagino con lo que se ponen internamente no sé cómo lo llaman los dispositivos sí me imagino que debe ser eso bueno eso sería muchísimo mejor que lo explicara una mujer porque sería más creíble ¿no? pero digamos que en teoría porque no soy mujer pero en teoría lo que yo he escuchado lo que he leído es muy malo para las mujeres ¿no? eso deberían tratar de evitarlo y no hacerlo no sé en este momento no tengo claro cuáles son las consecuencias de eso a nivel digamos científico de lo que sucede pero una mujer debería tratar de no hacer eso en lo posible más adelante me queda como tarea si quieres a quien me está haciendo la pregunta que me la haga directamente y yo después le doy una una respuesta un poquito más más clara que ahorita se me se me el hecho nos queda alguna inquietud psicóloga Luz Ángela Ballesteros ya sabes le puedes escribir a Juan Ananda síguelo en redes Clarena nos decía por último que diéramos el detalle de los entrenamientos pues mi Clare y para todos ustedes que están todavía conectados con nosotros que ha sido un placer este programa toda esta información acerca de los entrenamientos tántricos va a estar aquí en la página oficial de arroba Dakini Tantra en nuestro Facebook y también en nuestra página web va a estar todo en detalle los facilitadores el pensum el costo los días que comienza es una formación online obviamente porque estamos de confinamiento pero toda esta información lo que queríamos era contarles qué va a suceder generarles y crearles este interés y expectativa yo creo que podemos empezar a cerrar mi Juan vamos a saludar ya por último por ejemplo qué bonito que hubiera una pregunta de un hombre pero no nos ha preguntado mucho ojalá ojalá que nos nos hicieran una pregunta ahora mismo está Edwin Cabrera Carlos Morales Fernando Londoño Alejandro Dueñas también nos acompaña bueno no sé si hay alguna pregunta de hombres Julio Enrique Canizales yo creo que ese es el gran reto Juan generarles como esta inquietud acerca de su sexualidad sagrada Gabriel Rivas bueno Noel ya lo habíamos leído su comentario era un comentario no era una pregunta pues bueno mi Juan es que realmente conversar contigo es delicioso mira que todas las personas aquí conectadas escuchándonos yo realmente creo que este es un tema muy importante para nuestra felicidad o sea un hombre consciente y un hombre que se haga cargo de de su gozo y de su cuerpo realmente va a llevar a su familia a su casa a su trabajo toda esta energía y así podemos contribuir a que haya una sociedad más feliz correcto bueno Rafael GC creo que acaba de llegar le mando un saludo gigante y pues bueno Cecilia Sanz también nos dice gracias Juliana Delgado se está despidiendo y a todos ustedes que están ahí que encontraron esta transmisión esto sucede todos los martes alrededor de las 8, 8 y cuarto de la noche nos estamos conectando para hablar de sexualidad sagrada y desde la lupa del tantra en esto que se llama noches de Dakini y Juan como siempre un placer gracias gracias muy amable por tu invitación ok chao 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 ecorradio.com otra forma de hacer radio una emisora diferente con contenido especializado sigue toda nuestra programación en www.ecorradio.com ecorradio.com amplía sus fronteras digitales por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube ecorradio ecorradio en donde encontrarás los mejores programas el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com la vitrina del talento latino estás escuchando ecorradio.com